amadísimos hermanos muy buenos días es domingo día de reposo y santidad comenzamos la décima primera semana del tiempo ordinario y la tercera semana del salterio recemos con toda el alma y consagremos esta semana nos traerá el señor muchísima bendición que en el lugar de los comentarios tu resonancia nos ayude a profundizar porque el espíritu santo te habla te comunica y tú compartes con nosotros para expresar mucho más el amor el amor de dios en nuestros corazones señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya el señor es admirable en el cielo aleluya vamos a rezar cantando el salmo 93 es la gloria del dios creador nos dice el apocalipsis en el capítulo 19 reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias viene el señor vestido de majestad vestido y señido de poder viene el señor vestido de majestad vestido y señido de poder así está firme el orbe y no vacila la santidad es el adorno de tu casa tu trono está firme desde siempre desde siempre tú eres señor viene el señor vestido de majestad vestido y señido de poder aquel 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 que nos amó que nos libró de todos los pecados aquel aquel que nos amó que nos ha hecho sacerdotes de su reino a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos a él la gloria y el poder por los siglos desde siglos él viene en las nubes y todos lo verán también aquellos que le traspasaron todos los reyes y pueblos de la tierra se lamentarán se lamentarán a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos y en el señor vestido de majestad vestido y señido de poder y en el señor vestido de majestad vestido y señido de poder gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es admirable en el cielo aleluya tu señor eres alabado y ensalzado por los siglos aleluya el cántico de daniel con toda la creación alabamos al señor lo hacemos en forma litánica tú respondes con toda el alma la segunda parte creaturas todas del señor todos bendecida al señor ensalzado lo con himnos por los siglos ángeles del señor cielos aguas del espacio ejércitos del señor sol y luna astros del cielo lluvia y rocío vientos todos fuego y calor fríos y heladas rocíos y nevadas témpanos y hielos escarchas y nieves noche y día luz y tinieblas rayos y nubes bendiga la tierra al señor todos ensalzado con himnos por los siglos montes y cumbres todos bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales mares y ríos cetáceos y peces aves del cielo fieras y ganados fieras y ganados todos ensalzado lo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendiga israel al señor sacerdotes del señor siervos del señor almas y espíritus almas y espíritus justos santos y humildes de corazón ananías asarías y misael ensalzado lo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo todos ensalzamos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos aleluya tu señor eres alabado y ensalzado por los siglos aleluya recemos el salmo ciento cuarenta y ocho alabad al señor en el cielo alabad al señor en lo alto alabadlo todos sus ángeles alabadlo todos sus ejércitos alabadlo sol y luna alabadlo estrellas lucientes alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo alaben el nombre del señor porque él lo mandó y existieron les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará alabad al señor en la tierra cetáceos y abismos del mar rayos granizo nieve y bruma viento huracanado que cumple sus órdenes montes y todas las sierras árboles frutales y cedros piedras y animales domésticos reptiles y pájaros que vuelan reyes y pueblos del orbe príncipes y jefes del mundo los jóvenes y también las doncellas los viejos junto con los niños alaben el nombre del señor el único nombre sublime su majestad sobre el cielo y la tierra él acrece el vigor de su pueblo alabanza de todos sus fieles de israel su pueblo escogido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabada el señor en el cielo aleluya lectura tomada de ese quien el capítulo 37 así dice el señor yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros pueblo mío y les traeré a la tierra de israel y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros pueblo mío sabrán que yo soy el señor les infundiré mi espíritu y vivirán les colocaré en su tierra y sabrán que yo el señor lo digo y lo hago oráculo del señor cristo hijo del dios vivo ten piedad de nosotros cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros sucede con el reino de dios como con un hombre que siembra la semilla en la tierra ya duerma ya vele todo el día el grano germina y va creciendo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sucede con el reino de dios como con un hombre que siembra la semilla en la tierra ya duerma ya vele todo el día el grano germina y va creciendo invoquemos a dios padre que envió al espíritu santo para que con su luz santísima penetrar a las almas de sus fieles y digámosle ilumina señor a tu pueblo te bendecimos señor a ti que eres nuestra luz y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo el consagrado a tu alabanza ilumina señor a tu pueblo tú que por la resurrección de tu hijo quisiste iluminar el mundo haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual ilumina señor a tu pueblo tú que por el espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu hijo envía este mismo espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti ilumina señor a tu pueblo tú que eres luz para todos los hombres acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti único dios verdadero ilumina señor a tu pueblo a quienes hoy rezamos en esta asamblea virtual danos la gracia los dones del espíritu santo que con la luz del amor podamos caminar todos estos días en esta semana consagrar nuestras jornadas con la alegría profunda como fruto del espíritu santo mira nuestros diáconos y familias a nuestros religiosos y religiosas a nosotros sacerdotes danos la conversión la fe la alegría de anunciar el evangelio diariamente sin reposo a tiempo y a destiempo mira nuestros obispos bendícelos en sus diócesis y en sus arquidiócesis a nuestros cardenales al papa francisco y que la iglesia sea luz para quien vive en sombra y en tiniebla de muerte en el mundo ilumina señor a tu pueblo presenta al señor la súplica que tengas en este instante vamos a rezar por ti es la oportunidad pide pide con confianza al señor y oremos los unos por los otros ilumina señor a tu pueblo por jesús hemos sido hechos hijos de dios por eso nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno o dios fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén cada día más gozo en encontrarnos juntos compartamos este vídeo te invito a hacerlo para que podamos rezar con más hermanos en nuestro ejército orante y el dedito arriba para la gloria de dios el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre renovemos el sí de maría hoy el sí nuestro con ella quiero decir que sí como tú maría como tú un día como tú maría quiero decir que sí quiero decir que sí quiero decir que sí fágas en mi segundo palabra Que dicha decirlo hoy, hágase tu voluntad, unidos en el amor del Señor en los brazos de Nuestra Señora y de San José.